Persecución y disparo. Así fueron las últimas horas con vida de Octavio Ocaña. La muerte del actor mexicano de 22 años el pasado 29 de octubre ha causado conmoción en su país. Horas después de lo sucedido, salieron a la luz los últimos momentos de Octavio Ocaña con vida. Hasta ahora, pocos son los datos oficiales que se conocen sobre la muerte del actor mexicano Octavio Ocaña. De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el actor de 22 años recibió un disparo con un arma de fuego en la cabeza y falleció en un hospital de Lomas Verdes. Sin embargo, nuevos detalles han salido a la luz tras el registro de la muerte del entrañable Benito Rivers de la serie Vecinos de Televisa, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 29 de octubre a bordo de una camioneta en la autopista Champa Lenchería, a la altura de la colonia Prado Sistacala, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Las imágenes inéditas publicadas horas después de la noticia dan cuenta de una persecución y han revelado más sobre los últimos momentos de Ocaña. ¿Cómo fueron las últimas horas con vida de Octavio Ocaña? Cerrar interrogación. En los videos captados desde cámaras de videovigilancia, se puede observar la camioneta GEP Cherokee de Octavio Ocaña en distintas calles de la localidad. Las grabaciones muestran cómo el vehículo color gris circula por varias avenidas a exceso de velocidad y rebasando a otros automóviles. En otra imagen, publicada a través de redes sociales, se ve la camioneta del actor esquivando automóviles y chocando con una camioneta blanca. Posteriormente, acelera y se pierde en la toma. Más adelante, se puede ver una patrulla que va tras la unidad. La persecución se inició cuando, al transitar por las calles del municipio de Cuautitlán Izcayi, los oficiales le habrían pedido que se detuviera. No obstante, Octavio no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido. Presuntamente, minutos después el actor impactó en la vialidad Chamapa Lechería, cuando de acuerdo con la versión de la Fiscalía General de Justicia Mexiquense y el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcayi, se detonó el arma de fuego que portaba el actor de 22 años en la mano derecha, dejando un impacto de bala en la barbilla y su costado derecho ensangrentado. ¿Qué ha dicho la Fiscalía sobre la muerte de Octavio Ocaña? A consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio N. disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida. Además, se informó que el famoso murió de camino hacia el hospital. Ocaña iba en estado de ebriedad de acuerdo con el dictamen de toxicología, que detectó también que Octavio Ocaña había consumido cannabis. Los análisis de balística revelaron que el impacto letal corresponde al arma calibre 380 que llevaba en sus manos y que tenía dos cartuchos útiles. Por su parte, el dictamen de mecánica de hecho señala que durante la huida, Ocaña habría perdido el control del volante, salió de la cinta asfáltica, se impactó en la parte de adelante y posiblemente el arma se habría accionado a consecuencia del choque. ¿Quiénes iban con Octavio Ocaña cuando murió? Cerrar interrogación. Luego de la difusión del video, el padre del actor, Octavio Pérez, declaró a la prensa señalando que junto a su hijo iban dos hombres que lo cuidaban. Tenía quien lo cuidara y ellos son los que traen arma, reveló punto de los pocos datos que pudo dar sobre lo que habría sucedido antes de que Ocaña muriera. Mencionó que las dos personas que estaban bajo el cuidado del joven lo acompañaron a hacer algunas cosas antes de que ocurriera la tragedia. No especificó cuáles, según da a conocer Univision Tunto venían con él, son amigos míos y lo cuidaban, nada más que fueron a hacer otras cosas y tú sabes cómo está aquí la delincuencia, porque cuando no lo cuidaban ellos eran otras personas, gente mía, y la verdad tenía que ser así, mencionó el papá del actor. Finalmente, Octavio Pérez negó que su hijo hubiera ingerido alcohol o drogas. No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado, dijo a Despierta América.